Bueno, chao. Gracias. Ya, claro que para dentro del salón, vea. Esto lo pongo en... Sí. Ya, ya, ¿eh? Ya, ¿eh? Este es el rato donde te cancara y yo voy a jugar de todo. Gracias. Me he creado una amiga a caminarse en casa. Bueno, vamos. Caminantes. La norma, la norma. ¿Qué es esto? A ver, mira, vemos esta gordita. Nayib. Hola. La señora que nos regaló el agua panelita y todo. No, ya está granda, ni toda, ni toda. No, ya está. No, ya está. Mi corto. Mi corto. No, ya está. No, ya está. No, ya está. ¿Qué es esto? Gracias.